¿Qué es la droga? 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 No le temo, ni a la madre, ni al padre, porque yo sola... ¿Y te quisieron matar a ti y a otro? Quisieron matarme a mí y a Paco Ceballos. Que también era homosexual, Paco Ceballos. Bueno, pues haremos una película. Eso ya hay que salir en tierra. Ahora seguimos hablando. No voy a pasar en la película. Les contamos, en un instante les contamos el próximo capítulo que tendremos con la Veneno. La Veneno sigue aquí. No, claro que lo muevo. ¿Por qué lo tengo que decir? Lo digo porque me da la gana. A mí Adra no me ha dado nada y como no me ha dado nada, no me ha dado nada. Bueno, vamos, ahora hablamos de más cosas y comentamos alguna historia que tendrá que ver dentro de poco. Señoras y señores, la música que suena nació al sur de Estados Unidos. Es la música de Tony Joe Wilde. Bueno, Cristina, nos estabas contando que una vez intentaron matarte. ¿Eso es cierto? Digo, claro que intentaron matarme. Pero eso seguro que... Mira, segurísimo, mira. Después de que una vez intentaron matarme en el puerto, además están las denuncias puestas. ¿Pero cómo fue eso? Pues mira, era una feria. Además, los municipales de Adra lo pueden decir el marido de Gadito Escudero, que es el municipal de Adra, el Aguilera, ese lo puede decir que fue el que vino. Entonces, cuando fui y puse la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, no me hicieron ni puto caso por ser maricón. Así... Así por casi. Pero bueno, cuenta qué es lo que pasó. Pues mira, lo que pasó fue esto. Estábamos paseando por la feria. ¿Eso cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace? Pues fue... ¿Antes de venirte a Madrid? Sí, no, yo ya había venido a Madrid. Yo tenía un poquito de pecho, pero se disimulaba. Me puse la saqueta, se disimulaba. Todavía parecía un poquito chico. Entonces yo fui al pueblo. ¿Qué año es? ¿Qué? ¿Qué año era más o menos? ¿Cuánto hace eso? Hace dos años. Dos años. Este septiembre... No, este septiembre no, el septiembre el otro. Me da cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Tú vas por el pueblo? Mira, yo fui a la feria con Paco Ceballos. Y entonces me dice Paco, vamos a dar una cortecita por el puerto, porque hay mucha gente en la feria. La feria la hacen en el puerto. Total, que vamos por el puerto, pues cerca de donde están los... Sí, 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 sí. Me has dicho también que eres transexual. Sí. No, es que tú no, tú eres mujer. Pero ella es más feminina que yo ya antes. Lo que pasa es que yo he quedado más mujer y ha quedado un poquito también... Ha quedado guapa, pero a su manera. Bueno. No, 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 no. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vayas paseando por el pueblo? Entonces, al lado de los barcos está la red, yo no sé cómo le dirán los transmallos. Lo arte. Lo arte. Lo arte de los barcos. Lo arte de los barcos, ¿no? Y yo, pues, y Paco nos sentemos allí. De repente estamos sentados... ¿Era la noche o de día? De noche. Era la feria, mi arma, como hace de mi día. Serían, pues, pues serían sobre la una. De repente salen por lo menos 40 o 50 niños con la camisa o jerseys con la cara tapada. A Paco se vayan, le metieron una pedra en la cara, escapó como pudo. Yo, como siempre, soy una persona que me he enfrentado a todo porque no me ha dado miedo. Entonces, yo los conocía por muy tapados. Que estaban diciendo, tú eres hijo de fulana, eres hijo de fulana, eres fulana. Digo, que sepas que mañana voy a la casa de vuestros padres. Pues bueno. Se liaron conmigo a pedra. Se liaron a puñetazos en la cara. Me destrozaron. Eso lo sabe mi madre que llegué a mi casa con un ataque de nervios. No dormí siquiera. Me fui a Cherín con mi padre, llorando, a la sierra. Cuando vine de la sierra, fui a la casa de cada uno de los hijos. La madre y los padres se lo pasaron por las aletas del coño. Así que claro. Sí, sí, no, no. Es que te hablo así porque nada hay que hablarle así. Se lo pasaron así. Y entonces no lo regañaron o le dicen... ¡Ay, no hagas más eso que te voy a pegar un cortacito! ¿Lo denunciaste y la policía no dijo nada? La policía... ¡Ah, la policía! Digo la policía. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? ¿Qué están los mineros? ¿Ale están los de los perjuicios que me hicieron? Tú no has ido a presentarte. Ándale, yo ya pregúntame aquí a los juicios de mañana. Bueno, vamos a la Cristina, Cristina, vamos a ver. Después me has contado que había otro momento también que intentaron hacerse daño. Mira, sí, mira. Otra vez, un tío que está en la cárcel, íbamos porque claro, Paco Ceballo y yo éramos muy amigos. Entonces íbamos por la calle y normal, se acercaron dos niñatos a nosotros. Y entonces quería enrollarse con nosotros. Normal, no sé cómo nos gustaba un tío. Pues no íbamos a enrollarnos con ellos. Pues bueno, entonces yo le dije, tirad por esa calle, que nosotros nos vamos a tirar por esta. ¿Pero por qué eso? Para que no nos vea la gente, porque si la gente te venga con un tío, dicen ya van a... Para despistar. Para despistar, porque si te ven con un tío más, dicen ya va al triqui-traca. ¿Entiendes? Y entonces pues cogí yo y tiremos por la otra calle y ellos tiraron por esa calle. Y de repente escucho ¡pum! Y digo, uy, pues si no es feria, ¿cómo es que te han tirado un petardo? Nos vamos al banco, al puerto, al paseo marítimo, nosotros esperando a los niños, los muchachos. Y no viene, y no viene, y no viene, y no viene, y no viene. Al otro día por la mañana, le habían matado de un tiro. Y eso si me está viendo el pueblo de Adra, lo sabe. Mataron al muchacho, que se lo llevaron a la UDI, lo sabe. Lo mataron de un tiro y al otro herido. Que uno se salvó, lo mataron de un tiro. Que el marido de esta, está en la cárcel. O sea que si hubiese sido vosotros... Si yo, la suerte fue que dije yo, vamos a tirar por aquí. Porque yo no quise tirar por ese sitio, porque ese sitio era donde yo vivo. Que si llego a tirar yo por esa calle, el tiro es para mí, papá, con hojitas, a los dos de en medio. Y todo por ser homosexual. ¡Digo! Ay, mira Pepe, es poco lo que yo diga. Yo me metí en una discoteca, y ella andando así. Y de repente me han hecho en la cara, ¡pum! Un tabalón toda la cabeza. Un puñetazo. Y meterme en una discoteca. La tita, bueno, da igual. Meterme en la discoteca. Me acuerdo yo un día que me metí en el hotel de era. Y un tío que le dice en el Jaló, que se lo tengo que decir el nombre, porque lo tengo que decir, porque tiene perdón de Dios. Yo iba con un traje vestido estilo Miguel Bosé, donde hablo se ha escapado. Y entonces... Y entonces yo pasaba con un cigarro, y el tío me sartó y me dijo estas mismas palabras. ¡Qué mariconazo y qué hijo de la gran puta eres! Como yo, mientras me dijera mi maricon, pasaba. Pero como me dijo, hijo de la gran puta, yo estaba fumando con el cigarro. Te digo lo que hice, que el cigarro se lo metí en el ojo. Se lo apagué en el ojo. Entonces el tío fue a engancharse a mí. Yo tengo un hermano que se llama Paco, que es un mulo. Así. Cuando vio que ese tío se había enganchado a mí, mi hermano lo cogió así, lo estampó contra la pared. Y dijo, ¿por qué no te matas más con mi hermano? Porque mi hermano no se mete contigo. Tantas cosas como esas. Me han pillado en la calle. Y María Jesús, después de eso, ¿usted todavía piensa que no vale la pena que haya peleado por conseguirlo? Bueno, sí, yo no digo que no, pero odiar no se adelantará con odiar. Mira, otra cosa. Tienes que perdonar. Porque yo te voy a decir una cosa, pero si los niños salen a la calle y hacen eso, los padres no tienen ninguna culpa. Entonces, él no puede odiar a todo el mundo. Según que padres tenga. Según que padres tenga. Porque yo te tengo a ti por madre y a mi padre, y nos da una educación que yo en este mundo no he mandado a nadie a la mierda. Que si yo aprendí algún vocabulario, lo aprendí de trabajar aquí. Porque mi hermana me dice, bueno, ¿tú dónde aprendes ese vocabulario? Pues normal, de estar en una calle de tres años trabajando, normal que aprendí este vocabulario. Porque yo, normal, que tú me decías, no te ajustes con fulano, no te ajustes con mongar. Venga, yo le decía una palabra a Marta, en mi casa, en mi madre me daba un tabalón que una vez me rompió un plato de cerámica. Fíjate las palizas que me habrá dado. Cristina, una cosa, entre tú y yo. ¿Tú no crees que te has vuelto más agresiva desde que estás en Madrid? Sí, sí. Normal. Sí, sí, sí. Tú antes era más tranquila. Yo era muy tranquila. Y tú eres una persona de buenos sentimientos. Sí, mira, tengo... Tú eres una persona honrada, es una persona honesta. Y sin embargo te has vuelto agresiva, eres muy agresiva. Mira, me he vuelto agresiva porque, mira, en primer lugar me he vuelto agresiva porque las compañeras que tengo, mira lo que tengo aquí, que ni apenas se nota. El otro día salí al parque a trabajar, ahí está mi novio. Se tiraron todas a matarle. Vinieron preparar. Yo iba con un vestido con tacones hartos y ellas venían preparadas con trenzas hechas y con tenis vaqueros para pegarme una paliza. Ahora, como yo soy la veneno, me enfrentaba para ella y dije, la que quiera, una a una, pero con vaqueros. No me gusta pelearme en el trabajo, sino donde no nos vean, fuera del trabajo. Pero todo es por la envidia porque salgo en la tele. ¿Por qué he salido en la tele? Que fuera en la escogida ellas, son tan guapas que fuera en la escogida ellas. Cristina, vamos a dejarlo aquí. El próximo capítulo, ¿te atreves a ir a Adran? Digo que sí me atrevo, encantada de la vida. Es que voy a ir a Adran, porque dicen que me van a pegar una paliza, voy a ir a Adran. No, 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 no te voy a pegar nada. Yo quiero agradecerle muchísimo a mucha gente de Adran. Por ejemplo, quiero agradecerlo a Encarita Escudero, Gadito Escudero. Dejemos los hombres, hay gente a la que estás a la de Adran. Hay gente que está defendido. Pero a la que más que le tengo que agradecer, Astio, a la única persona que hacía, a Yasmarín, la hija de Miguel de la Parada, que fue la única mujer que me dio trabajo en una tienda. Pero me daban trabajo incluso... No, me daban trabajo, me cerraban las puertas. Así es la única mujer que me ha dado trabajo. Cristina, Cristina, gracias por estar aquí. María Jesús, gracias por estar aquí. Jesús, muchas gracias por estar aquí. Y lo que hiciéramos es mostrarles... Pero dime que no me he quitado una porquilla. La porquilla tiene unas más, ¿vale? Desde que está aquí está puesta, mira, se pone nervioso. ¡Hombre, don! ¡Hombre, por su nombre! Sí, 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 es buenísimo. Es buena, tiene muy buen corazón. Mira, 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 ¿sabes lo que ha hecho toda la vida? Que todo lo que ha pillado me lo ha quitado a mí y se lo daba a la gente a la calle. Cogía hasta los vestidos de las hermanas y se lo daba a la gente a la calle. Mira, Pepe, te digo lo que he hecho ya aquí. ¿Y se ha puesto así? Yo he cogido ya las travestis que están enganchadas en la droga, las he metido en mi casa porque yo soy una persona que gana dinero, ¿entiendes? Yo no lo oculto. Yo soy una persona que gana muchísimo dinero. Por eso me tienen tanta idea. Yo he metido la drogadista en mi casa, digo, venga, te encierro 20 días, la he encerrado con llaves. Le he traído las medicinas, le he traído de todo. Pues luego me han robado y me han hecho de todo.